Bien, queridos y queridas estudiantes, soy Enma Barrios, soy la vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental y estoy aquí para darles la más cordial bienvenida a este periodo académico tan especial que nos ha tocado vivir. Cuando nos pasan estas cosas, como la pandemia, donde se trastocan todos nuestros planes y cambian nuestras maneras de ver y hacer las cosas, es oportunidad para recordar nuestro propósito. Ustedes tienen un propósito de vida, ustedes tienen unos sueños, la universidad también. De tal manera que estamos aquí en este periodo prestos a iniciar nuestros estudios para poner en valor esos nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Ustedes tienen el compromiso de formarse y nosotros de ofrecerles el mejor ecosistema digital para que puedan cumplir sus sueños y lograr sus objetivos. Obviamente todos necesitamos impactar de manera positiva, ya sea en nuestras familias, pero también en nuestro país y por qué no en el mundo. De tal manera que no nos hemos detenido, seguimos adelante. Y es por eso que les quiero comentar de manera general cómo es la modalidad a distancia de la Universidad Continental. Cuáles son las adaptaciones que hemos realizado, pero particularmente cuál es esa propuesta de valor que ha sido tan reconocida tanto en el Perú como a través de estándares internacionales a los cuales nos hemos sometido. Primero vamos a recordar cuál es el marco legal de la educación a distancia en el Perú. Como recordarán, la ley universitaria ya hace varios años estableció una norma e indicó qué entendía por educación a distancia. Esa norma cambió hace algunas semanas. Hoy la ley peruana precisa que en el Perú hay tres modalidades de estudio, presencial, semipresencial y a distancia o no presencial. La define exactamente de esa manera. Y esta modalidad de estudio que ustedes han elegido no es solamente una adaptación a la pandemia, es una modalidad que ya venía existiendo hace más de ocho años que fue licenciada por SUNEDU por las condiciones que tenía siendo la primera universidad que licencia todos sus programas a distancia. Hoy esta nueva legislación nos explica que la educación a distancia o no presencial se caracteriza por la interacción simultánea o diferida. Es decir, en el momento en el cual se tiene contacto en el mismo tiempo con el docente, con los contenidos, con los colegas o grabadas. Así como esta presentación que ustedes pueden verla en vivo o grabada. E igualmente toda esta experiencia está facilitada por medios tecnológicos. ¿Y qué es lo más importante de la educación a distancia? A diferencia de la presencial, que propicia el aprendizaje autónomo. Ese es el principal elemento que la diferencia y que además la hace más flexible. En resumen, presencial que se caracteriza por desarrollar actividades en el mismo espacio físico. Por ejemplo, en los campus, a donde regresaremos cuando se termine el estado de emergencia. Pero también se caracteriza por desarrollarse en el mismo tiempo real. En simultáneo y de manera síncrona. Es decir, en el mismo momento e instante, todas las personas podrían estar de manera sincrónica, aunque no estén en el mismo tiempo real. De otro lado, la educación a distancia, o no presencial, tal cual se define, se caracteriza porque se puede desarrollar la experiencia educativa sin estar en el mismo espacio físico. Es decir, cuando volvamos a la normalidad y estén nuestros campus abiertos, aún así ustedes pueden seguirse desarrollando sus actividades sin asistir al campus. Puede desarrollarse también de manera diferida, como ocurre, por ejemplo, con los vídeos, con las grabaciones. Y puede ser desarrollado de manera asíncrona. Es decir, no en el mismo tiempo. ¿Y qué es lo importante de esto? Y que lo diferencia de la presencialidad que propicia el aprendizaje autónomo. Es decir, particularmente, en la educación a distancia de la Universidad Continental, hemos adaptado esto que indica la ley, pero además las mejores prácticas que existen en el mundo de educación a distancia, para brindarles este servicio educativo, enmarcados en nuestra propuesta de valor. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Que ofrecemos lo mejor de los dos mundos. Ustedes, cuando volvamos a la normalidad, podrán disfrutar lo mejor de nuestros campus, pero también mantendrán esa experiencia digital que tienen ahora. Y podremos también tener esa experiencia tan importante y tan rica que se realiza en la educación a distancia, que se puede compartir entre estudiantes de diversos campus, de diversas ciudades o incluso de diversos países. Es una experiencia de aprendizaje totalmente diferente. Pero además también puede ser multimodal, porque eventualmente, ustedes, cuando lo vean por conveniente, podrán llevar algunas asignaturas en presencial o colegas que estudian en la presencialidad, eventualmente también podrán llevar asignaturas en educación a distancia. Estas son las ventajas que ofrece la Universidad Continental. Y para eso, obviamente, no soportamos en un ecosistema digital para el aprendizaje. Ahí es que es muy importante tener presente las competencias que vamos a desarrollar. No solamente las competencias digitales. Por ejemplo, las competencias de comunicación y todas las que están planteadas en los planes de estudio. Igualmente, experiencias reales y experiencias virtuales. Recursos digitales que ustedes podrán utilizar. Igualmente, la riqueza de la interacción que da el tener no solamente un docente con un grupo de estudiantes, sino la interacción que se genera entre los propios estudiantes y entre el estudiante y los contenidos de aprendizaje que se entregan a través de las aulas virtuales. En resumen, la propuesta de la Universidad Continental de Educación a Distancia se inscribe en el marco de la ley, pero también tiene elementos propios que hemos proporcionado y que hemos valorado de las mejores prácticas que hemos podido seguir respecto a otras universidades en esta experiencia tan importante que ya existe hace muchos años. Por un lado, ustedes tendrán experiencias síncronas, tendrán un docente de asignatura, pero también tendrán un docente de grupo. Tendrán videoclases y también tendrán clases virtuales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que las clases virtuales son las que están sustituyendo las clases presenciales que estaban previstas antes de que empiece el estado de emergencia. Pero en este modelo también ustedes podrán asistir a tutorías para reforzar algunos aspectos con sus propios docentes y obviamente la evaluación final que también está planificada de manera síncrona. Y en el conjunto de experiencias asíncronas se ofrecen también un conjunto de alternativas. Tienen obviamente un docente de grupo, pero también tienen una guía de aprendizaje que contempla todos los contenidos que ustedes tienen que llevar a lo largo de este bloque y periodo académico. Y ahí tienen algunas actividades que deben realizar para desarrollar esos aprendizajes. Tienen recursos, tienen materiales, tienen e-books y obviamente también tendrán ahí a disposición las videoclases grabadas. Aquellos que por razones diferentes no puedan asistir a las clases en vivo, a las clases online, a las clases programadas con un determinado horario, no se preocupen porque disponen de ellas en sus aulas de manera grabada para que las puedan consultar a la hora que puedan, de la manera que deseen y obviamente las veces que deseen. Y un elemento muy importante en el aprendizaje es la autoevaluación. Ustedes tienen allí también unas alternativas de autoevaluación para que vean qué cosas tienen que reforzar en cada una de las unidades de aprendizaje. En este contexto y durante este semestre, las actividades síncronas se desarrollan más o menos en un 30% del tiempo que ustedes deberían dedicar al aprendizaje y las experiencias asíncronas aproximadamente un 70%. Porque como recordarán, esta es una experiencia que propicia el aprendizaje autónomo. De esta forma es que la interacción es un elemento central del aprendizaje. Pero no solamente se trata de la interacción entre el docente y el estudiante, sino del estudiante con sus contenidos. Esos contenidos, esas actividades que los profesores y los docentes previamente han preparado para que ustedes puedan desarrollarlas. Y es en la interacción entre ese material, esas clases que han desarrollado sus docentes y la interacción con sus colegas, es que se genera la experiencia de aprendizaje. Y esto no solamente entonces es una experiencia que se vive en las clases, sino de forma continua interactuando con recursos, con materiales, con contenidos y a su vez con docentes y compañeros. Es por eso que ustedes tienen hasta dos docentes a disposición. Hay un docente de asignatura y hay un docente de grupo. ¿Por qué tenemos un docente de asignatura? Porque, como se imaginarán, hay muchas secciones por cada una de las carreras, ¿no? Hay muchas secciones de comunicación efectiva, hay algunas otras de matemáticas, y es muy importante asegurar que todos los docentes están desarrollando los mismos contenidos. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr desarrollar un mismo plan de estudios porque vamos a medir unas competencias y vamos a otorgar un mismo título para todos. De tal manera que este docente de asignatura lo que les ofrece es un resumen y unos planteamientos que seguramente él con la experiencia sabe que son los más difíciles o los más importantes, pero no se agota con ese docente de asignatura las clases. Las clases también pueden ser desarrolladas por los docentes de grupo y las actividades, fundamentalmente, están a cargo de los docentes de grupo. Por eso verán que cuando ustedes están en una videoclase con su docente de asignatura, eventualmente hay más estudiantes de los que ustedes tienen en su aula, ¿no es cierto? Y eso es porque ese docente de asignatura tiene a cargo a un conjunto de grupos y a un conjunto de docentes. Esta es la alternativa que les ofrece la Universidad Continental para enriquecer la experiencia y garantizar que según los estándares que perseguimos y que desarrollamos, nos pueden permitir que todos están desarrollando las mismas competencias, puesto que ofrecemos un mismo plan de estudio independientemente de la ciudad, independientemente de la sección, independientemente de la modalidad en la cual estamos estudiando. Finalmente, quiero recordarles algunas claves, algunos tips para el aprendizaje autónomo. Es muy importante que ustedes elijan un espacio adecuado, ya sea en sus hogares o donde desarrollen sus actividades para poder estudiar. Es muy importante que este espacio les permita concentrarse y tener la tranquilidad y la dedicación que amerita una carrera universitaria. Les recomendamos también que establezcan un horario de estudio en forma diaria o periódica. Si ustedes saben que los martes y jueves necesitan atender otras actividades en las noches, por ejemplo, pues pónganse un horario que esté previamente establecido los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos. Pero es muy importante que se pongan un horario y respeten el horario que se han puesto. El asistir a clases solamente o solamente ver las videoclases no garantiza que usted esté desarrollando todos los contenidos. Tiene que interactuar con las diferentes herramientas, con los diferentes materiales y todos los contenidos que están a vuestra disposición en el aula virtual. Por eso deben revisarlos. Por eso deben trabajar con los materiales y realizar cada una de las actividades propuestas. Además, en el momento que están estudiando, si tienen dudas, si quieren compartir algo con sus colegas o con su docente, tienen a vuestra disposición el foro de novedades y consultas. Ojalá también tuviéramos la experiencia en la cual no solamente el docente puede absorber dudas, sino que también ustedes puedan colaborar y compartir con sus compañeros de clase lo que ustedes ya han aprendido o aspectos que ustedes quieran profundizar o expresar otros puntos de vista. De esto se trata la experiencia educativa. Se trata de compartir. Igualmente les recomendamos que apliquen las autoevaluaciones que están previstas en cada unidad académica. De tal manera que ustedes vayan midiendo cómo está su avance y vayan reforzando los aspectos que no hayan generado el puntaje adecuado. Las autoevaluaciones en sí mismas pueden realizarlas cuantas veces deseen. Es muy importante y es una herramienta para que ustedes gestionen sus aprendizajes. Igualmente les recomendamos que participen activamente en todas las actividades que les invite el docente de grupo. El aula virtual está para ustedes para que realicen toda esa experiencia de compartir y esa experiencia de interacción con sus colegas a través de foros formativos, wikis. Para asistir a las videoclases síncronas es muy importante que hayan revisado previamente el material de estudio y los recursos que tienen a su disposición. Incluso les recomendamos que si tienen consultas las preparen con anticipación para hacerlas presentes de manera ordenada cuando corresponda. También verifiquen su conexión a internet y conéctense minutos antes de la hora programada para que todos sean puntuales. En el momento que ingresen, asegúrense de apagar el micrófono, de tal manera que no se interrumpe cualquier actividad dinámica que se esté realizando en el aula. Y solamente activen el micrófono cuando el docente lo admita o lo solicite. Realicen sus consultas de manera ordenada, por el chat o por el lauling, cuando el docente lo indique. Como en cualquier interacción humana, existen normas. Así como cuando vamos al trabajo, hay unas normas de comportamiento. Si vamos a un grupo familiar, también hay unas normas y con amigos tenemos otras normas. En el aula virtual, en este espacio digital, también hay unas normas que se llaman net etiqueta. Es muy importante que las respetes para que la experiencia de aprendizaje sea positiva y agradable para todos. No olvides que los foros de consultas y novedades que tienes en el aula virtual están a tu disposición incluso para que hagas las consultas que quedaron pendientes o que quedaron por absolverse en las videoclases. El espacio asíncrono es mucho más cómodo, más flexible para que tú puedas realizar tus consultas al docente. Finalmente, queremos animarte a seguir adelante, a cumplir tus sueños y seguir esa convicción que te has propuesto. Recuerda que todos los componentes de la carrera están diseñados para que desarrolles al máximo tu potencial. Estamos seguros que juntos lograremos que alcances tus sueños, tus metas, tus aspiraciones, como nosotros también el propósito que nos hemos planteado como universidad. Estamos viviendo un tiempo difícil, es un tiempo de confiar y es un tiempo de colaborar. Juntos saldremos adelante. Bienvenidos a este nuevo periodo académico y gracias por confiar en la Universidad Continental.